Tendida en mi casa y quiero llegar a cumplir. No quiero que esté infectado el asunto. Ay, 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 ay. Pero bueno, ya mejor me voy con Emilio Osorio, que es el consentido de Marta Susana, porque cómo reclamaba en la junta. Dice que ya le hablamos de él, pues sí, porque es un chavo muy exitoso. La verdad. Ya la quemó. Ya se está quemando. ¿Ya viste cómo me quemó? ¿Ya viste? Después de que dio positivo a COVID, si me tenía que desquitar, sabes que no me hago. Ya te desquitaste. No vamos a escuchar a Emilio. Vamos. Dándole. Bendito sea Dios, creo que lo principal es estar con toda la actitud del positivo. Obviamente tenemos que estar tomando todas las medidas de precaución, pero como él me enseñó siempre, creo que lo principal es darle con toda la chamba y hacer lo que nos toca. A mí no me toca, a mí Dios no me dio la oportunidad o no me dio el talento de ser doctor, de ser enfermero. Entonces lo que me toca es seguir haciendo mi chamba como él me la enseñó y obviamente pidiéndole a Dios que todo salga excelente y todo salga muy bien. No me considero apegado a la familia. Creo que soy, más que apegado, creo que soy muy consciente de mi familia. Estoy muy consciente de dónde están, porque aunque mi mamá se fue y aunque mis hermanos no están muy cerca de mí, pues creo que estoy consciente de que los tengo, estoy consciente de que tengo una madre, estoy consciente de que tengo un padre que puedo cuidarme. Entonces estoy consciente de mi familia, que es lo principal y la amo con toda mi vida. Es lo que siempre va a estar. Amigos van, vienen, novias van, vienen, compañeros van, vienen, ¿sabes? Pero la familia siempre va a estar ahí. Exponiendo lo que tiene y lo que sabe exponer y la verdad, lo que cuida y lo que respeta y lo que valora. Es su chamba, es su trabajo y la neta, se ve el esfuerzo y se ve la dedicación que le da su cuerpo en el calendario. Pues que la gente lo disfrute y que la gente lo goce, lo compre principalmente. Miren, miren, eres un chavo encantador que tiene una carrera con mucho futuro y la verdad, adora a su papá y cómo no, si además lo ha apoyado en todo, es un papá muy cercano, lo han educado, New Yorka lo educó muy bien a Emilio, fíjate, ha hecho una gran labor porque New Yorka, vemos el personaje de New Yorka ante las cámaras, pero fuera de cámara es otra mujer, es un encanto, los que la conocemos fuera de mí, lo podemos decir, es un encanto, pero cuando se monta en New Yorka, hasta eleva la voz. Sí, claro. Pero ha sido gran mamá y Emilio tiene buena educación de los dos. De los dos. De Juan y de New Yorka. Y fíjate que también le preguntan si él está de acuerdo en que sus padres regresen, o sea, que se vuelvan a juntar. Pues que hijo no estaría de acuerdo. Y entonces el muchacho muy delicadamente dice, yo no puedo opinar porque es un problema de ellos, pero son mis padres, ya dio la respuesta. Y te digo algo, te adelanto algo para que veas que también tengo mucha maldad. Claro, que en estas épocas como están juntos, sí están raspando. Claro, pues no escuchamos. No, porque él tiene COVID, no, contagia, no, contagia. Lo está cuidando de eso. Pero no escuchamos a New Yorka la vez pasada que casi creo le abrió las puertas de su casa y le dijo, ven, aquí te estoy esperando. y de la manita. Las puertas y todo. De la manita. Oigan, usted no se ha malpensada, de abrirme las puertas de su casa. Sí, claro, desde la manita. Bien santo. Yo soy claro, soy santurrón, señorita. Ahí sí. Oigan, pues, no te...